El prefecto de Sucumbíos, Guido Vargas Ocaña, participó de la sesión solemne de la parroquia Aguas Negras en su 19º aniversario de vida política. En el Coliseo de la Parroquia se realizó la sesión solemne por el 19º aniversario de parroquialización de Aguas Negras, perteneciente al Cantón Cuyabeno. Luz Orozco, presidenta del GAT Parroquial, en su intervención expresó su sentir que las cosas no son fáciles pero tampoco imposibles si se tiene el apoyo de las autoridades y las comunidades. Resaltó la presencia del prefecto Guido Vargas y agradeció por tener en cuenta la parroquia dentro del proyecto de asfaltado para los cantones, el apoyo incondicional con obras en vialidad, drenaje, acción social y agroproducción. La sesión se matizó con la presencia de grupos de danza de la Prefectura de Carchi y del gobierno parroquial de Gonzalo Pizarro. El prefecto Guido Vargas, como una autoridad que cumple y que lleva buenas noticias, anunció la construcción de varios proyectos como el Camino Vecinal en Marial 10, en la Rey de los Andes y el tan anhelado proyecto de asfalto redondel Guacamayos, Recinto Las Palmas. Solicitó a los concejales presente ser el enlace y el apoyo para la delegación de competencias. Explicó que la obra será sin impuestos y en la parte final invitó a trabajar en equipo a los cuatro niveles de gobierno por el progreso de aguas de grasa. Existen las comunicaciones y correspondencias del caso para construir el primer asfalto en este sector de un kilómetro en la zona urbana que articule la zona educativa para la comunidad educativa de aguas negras desde el redondel del Guacamayo hacia Vía Las Palmas. Queremos construir un kilómetro que mejorará el ornato de este pueblo. De igual forma informó que en septiembre estará junto a sus comunidades para socializar el presupuesto participativo Inversión del Año Fiscal 2018. Para finalizar la sesión se presentó oficialmente el himno a aguas negras y se entregó reconocimientos a las autoridades. Agricultores del recinto Las Palmas y los priostes entregaron las placas de reconocimiento y agradecieron al prefecto Vargas por la inversión. Muchísimas gracias señor prefecto por ese apoyo que usted nos brinde el día de hoy. Y ahora con muchas más ganas y voluntad esta placa señor prefecto se ha pensado en usted por su abnegada labor que viene cumpliendo en favor de la provincia. En especial por el apoyo brindado en obras que permiten el desarrollo de nuestros sectores. Juntos construimos el sucumbíos que soñamos, merecemos y anhelamos. Guido Vargas Ocaña, prefecto. María Jaramillo, viceprefecta.